Estrenos, ¿dónde? Las Tipas Boulevard, en Morteros hacia allá, ¿nos vamos? Los saludamos a Dani, como siempre, acompañándonos, anticipándonos a todo lo que se viene. Buen día, Dani, ¿cómo andamos? Hola, manita querida, ¿cómo te va? Bueno, recién estamos, tengo el operador que contraté, lo echamos recién, ¿no? No puede ser que no contente bien los cables, lo echamos, lo echamos recién, ¿no? Entró por el plan primer paso, por eso. No, escuchame, Dani, se te escucha mucho mejor, que estabas la semana pasada con algo congestionado, la garganta un poco tomada, ¿cómo estábamos con eso? Va mejorando, lo que pasa es que estamos en estos días también con la presentación de la estudiantina aquí en Freire, los chicos que, por supuesto, también están con todas sus actividades y uno tiene que participar, así que un poco mejor estamos, pero hay que, de un 100% estamos en 70, así que nos falta un 30 todavía recuperarnos, recuperarnos, pero bueno, es lo que le está pasando a la mayoría, ¿no? Sí, a ver. Mucha, este tema de la sequía y todo ese tema, así que bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, va queriendo, va queriendo. Estuvimos a dos pasos a la morgue y después volvemos nuevamente a casa. A reponerse. Por decirlo de la forma. Uno tampoco hace el reposo necesario, entonces a veces cuesta recuperarse. Vamos al cine, nos vamos a Las Tipas Boulevard, Morteros, Dani. Sí, vamos a hablar de Las Tipas Boulevard, de este lugar maravilloso que ya todos conocemos y que tiene que ver con un lugar de esparcimiento, un lugar de descanso, un lugar de entretenimiento que, por supuesto, la gente ya lo conoce y si por ahí tenés algún amigo, amigo, pariente que viene por acá por estos lugares, lo llevas y vas a quedar como un duque porque es un lugar súper cómodo, es un lugar que tiene todo lo que uno necesita para tratar de liberar un poco la cabeza, en medio de tantas cosas que nos pasan. Ahí tenés para jugar el bowling, tranquilamente, tomarte algo fresquito más en estos días en los cuales ya comenzamos a tener una temperatura que no es tan primaveral, es una temperatura casi veraniega, pero está lindo para ir a un lugar realmente súper confortable, comer algo rico, por ahí uno tiene ganas de comerse un buen lomito, una buena pizza, va tranquilamente, se sienta y lo pide con amigos. Pero no solamente tiene que ver con el esparcimiento, sino también tiene que ver con esta idea del estreno en las tipas que tiene que ver con el cine, la pantalla grande, qué pasa en la pantalla grande que hay dando vueltas por ahora, lo que se estrena en el mundo se estrena aquí en las tipas Boulevard. Por eso nos vamos a meter con el primer estreno de esta semana que tiene que ver con una película que tú y yo no iríamos a ver ni aunque nos regalen la entrada, no significa que no hace a otros que realmente vayan a hacerlo, porque hay muchos amantes del terror, como tenemos a Capocha recién, que lo escuchaba hace un ratito. Se viene este título que realmente es escalofriante, la verdad, que se llama La gemela del diablo. Yo pensé que podía ser la suegra, pero no, no, es la gemela del diablo, es una película de terror, ya dejamos claro que es apta para mayores de 13 años, para que vayan teniendo en cuenta siempre. Siempre damos ese dato porque por ahí algunos son un poco menores y después los chicos no duermen en la noche. Bueno, está basado en hechos reales y filmado en la casa embrujada en la que se basa el guión. La película se centra en una familia que se muda a Sabaná, en Georgia, en los Estados Unidos, para escapar del recuerdo del trágico ahogamiento de su hija. Una vez en su nuevo hogar, la madre comienza a experimentar fenómenos verdaderamente escalofriantes que la llevarán a creer que está siendo perseguida por su hija muerta. No decimos más nada. Lo demás queda librado a la creación de cada uno. Basada en hechos reales, por ahí eso llama y capta la atención, ¿no? De mucha gente. Sí. Ahora ya me intriga, ¿viste? Sí, ya te intriga. Pero bueno. Así que bueno, ahí tienen la posibilidad de aquellos que son amantes de este género de terror, de ir a disfrutar de este film que se está estrenando en la Estipa Boulevard y que por supuesto ya vienen teniendo el ok de algunos directores que han dado un punto de vista positivo a este film del cual se estrena en el día de mañana. Así que estén atentos para La Gemela del Diablo. Por un lado eso, ¿eh? Alice, Alice, ese es el nombre, ¿no? Alice, La Gemela del Diablo. Bueno, vamos por el segundo estreno, ¿te parece? Vamos a meternos en otro. Me encanta el título. Creo que por ahí aquellos que tenemos que cortar el césped en el patio de casa, nos viene al palo. El aroma del pasto.